...implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir, y qué calaña de gente atornizada al poder, y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. CC por Antarctica Films Argentina